Esto no es improvisación, no es un gobierno de ocurrencias, vamos sobre esto y es lo que vamos a seguir llevando a la práctica. Y si lo leen, ahí van a encontrar muchas de las preguntas o van a encontrar las respuestas a preguntas que aquí se hacen, pero sí estamos conscientes y sí sabemos que es importantísimo esto. ¡Gracias!